Detrás mío, el Palacio Municipal de Pellegrini. Hasta aquí llegó Noticiero Regional para conversar con el Jefe Comunal, con Guillermo Pacheco. Conversamos sobre varios temas. En principio compartimos este tramo de la extensa entrevista con el Jefe Comunal, donde hablamos de las obras en marcha que hoy por hoy tiene la Municipalidad de Pellegrini para beneficio de su comunidad. Y acá en este momento en Pellegrini estamos abocados a finalizar en este último tramo del año y principio de lo que va a ser el año que viene, lo que es la obra del Instituto José Manuel Estrada, un instituto educativo junto con la Escuela Privada Fray Junto Santa María de Oro que alberga un 50% de la matrícula escolar del distrito de Pellegrini y que se inició hace mes y medio una refacción muy necesaria para la infraestructura del edificio y bueno, eso nos va a llevar al menos un mes y medio, dos meses más. También estamos ejecutando la finalización de obra del Centro de Educación de Pellegrini, un establecimiento que albergará distintas cuestiones relacionadas con la educación del distrito que también estimamos que va a estar finalizándose en enero. Estamos cumpliendo la etapa final de lo que es toda la urbanización y la puesta en valor y en las mismas condiciones que otros sectores de la ciudad de lo que es el barrio norte con la finalización de obra de un programa de hábitat del Ministerio de Interior de Nación. Estamos abocados a repavimentar algunas calles que están muy deterioradas. Nuestro asfalto en más de un caso tiene una antigüedad de 40 o 50 años y es una de las preocupaciones. Estamos también terminando lo que es el Parque Lineal, un parque que va a ser para desarrollar distintas actividades recreativas ahí al costado de la vía del tren. Es un área de 300 metros de largo por unos 40 de fondo, un lindo área para que los vecinos, que la gente en general pueda disfrutar de un buen espacio verde para las actividades recreativas. Estamos también terminando esta semana o la semana que viene todo el recambio de iluminación LED que nos va a generar un ahorro en el consumo eléctrico muy importante. Estimemos que la colocación de 320 luminarias va a ser el consumo de 640 actuales. Más o menos esa es la relación. Estamos terminando también con todo el recambio de la luz peatonal, unas más de 1.600 luminarias peatonales que se están terminando la semana que viene. Estamos avanzando en la finalización de la primera etapa de lo que son las obras de mejora en el complejo polideportivo. Se están construyendo las torres de iluminación y estamos haciendo un mantenimiento en todo el sector también de quinchos y demás lugares del complejo que merecían una intervención para no solamente estar construyendo, sino también, como digo, a veces cuidar los que otros hicieron, porque a veces también necesita de esa atención. Y después, bueno, en general, con distintas ocupaciones en lo que hace al sostenimiento de la infraestructura de espacios municipales, tratando de hacer el esfuerzo para que estén permanentemente en valor. Y por último también, el desafío en estos meses que tenemos antes del fin de año, terminar con la construcción de 37 viviendas, que nos permitiría llegar o terminar estos tres años con la construcción de 49 casas, que si bien no alcanzan a ser la solución habitacional definitiva para nuestra gente, creo que es un paso importante de poder estar terminando 49 viviendas en 36 meses. Creo que es importante la solución que se le ha podido dar, independientemente de que por delante ya estamos ocupados en ver de qué manera podemos seguir avanzando en poder seguir encarando e interviniendo la problemática con la construcción de algunas viviendas más.